Venía yo estando un poco más atrapado dentro de lo que en mi colegio se podría decir. Y venir acá es como una manera de poder expresarme, poder liberar todo lo que tenía dentro, por así decir. En mi colegio yo no bailo, yo no bailo, no hago nada, solamente voy a estudio, juego pelotas, regreso una cosa y listo. En cambio aquí me dio ese impulso de salir, bailar y ya. Falta de servicios y recursos en las instituciones educativas, este es el título de la problemática. En el primer ámbito es el educativo. Esto tenía como puntos principales como la falta de seguridad, muchas veces la falta de recursos, problemas de convivencia. O sea, pensamos soluciones y llegamos como a un proyecto final que fueron construyendo sueños para mejorar la convivencia y la calidad educativa. Fuimos a los colegios a hacer esas encuestas, a los estudiantes más que todo, pero también a personas civiles que estuvieron anteriormente en los colegios. Vinieron personas, tanto psicólogas como personas de la policía. Nos expresaron cómo ellos se sienten a la hora de hacer ese trabajo. Me gustó que pudimos compartir con ellos preguntas de cómo es su labor. Primero comenzamos a través de una línea expresando cualquier, puede ser un recuerdo o cosas así. Nos dio un pincel y por cada pregunta que nos hacía variaba el color. Y ahí teníamos que nosotros trazar cómo creíamos que ese pensamiento o ese recuerdo o esas palabras que queríamos decir podían expresarse en esa línea. Que sea curvada, sea triangular, pero que sea de nosotros. Y ahí fuimos circunstanciando más situaciones, acontecimientos, sobre distintos procesos que nosotros tuvimos que pasar para estar así como nosotros somos hoy en día. Básicamente me he puesto a analizar y a pensar sobre mi rol como docente. Todas las experiencias que he aprendido acá realmente siento que las voy a aplicar. Ya no voy a estar como en la rutina de solamente dar una clase o dar una charla a mis estudiantes, sino también poder que ellos pertenezcan a este proceso de educación. Lo que hemos aprendido es sobre cómo nos sentimos y que no hay que tener miedo de desmostrar nuestros sentimientos hacia las personas. Y que el fútbol no es simplemente un juego. El fútbol es una pasión que de seguro fue transmitida de un hermano, un amigo, un conocido. Y para nosotros y cada individuo es un sentimiento personal. Hoy iniciamos algo verdaderamente transformador en Santa Elena. Este es solo el primer paso de un camino que esperamos recorrer juntos en todo el país, impactando positivamente la vida de cada joven ecuatoriano. Agradezco profundamente a todos quienes han contribuido a hacer realidad este proyecto. A Escolas Ocurrentes por su labor incansable y por traernos el mensaje de transformación.